Bienvenidos a una nueva reacción con Kami Vocalist, el día de hoy vamos a escuchar esta nueva canción que acaba de sacar Ado junto con Hatsune Miku, así que vamos a escuchar a ver qué tal es esta canción. Wow 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 Wow, qué épico Wow 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 Wow, creo que esto de verdad que está en otro nivel Los japoneses no sé cómo logran hacer todo esto Cuando escuché por primera vez a Ado Creía que su voz no era de este planeta De verdad, porque escucharla hacer todo lo que puede hacer con su voz La capacidad, la potencia, los colores Los matices que tiene en cada presentación, en cada canción Creo que esto es algo muy imposible de hacer Quien quiera tratar de imitarla Creo que no lo podría hacer porque está a otro nivel Y entonces al verla con Hatsune Miku Y ver cómo ella se iguala Pareciera que fuera una sola persona que estuviera cantando Pero estamos viendo pues la gran potencia de la voz de Ado La capacidad y cómo puede literalmente cantar junto con una computadora Pudiéramos decir Y cómo pues está al nivel E incluso más, diría yo Creo que esto está increíble Me gusta porque el ritmo creo que no es igual a cada canción Sino que varía dependiendo de lo que está cantando Pero me gusta que siempre hay una esencia Que me hace identificarla como la música de Ado Entonces creo que esto está muy interesante Vamos a seguir escuchando ¡Oh! ¡Oh! Este ritmo está muy, muy bueno ¡Oh! 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 Bueno, esto está a otro nivel Yo creo que ningún artista ha hecho algo parecido a esto Así que ya esto marca un precedente para los artistas japoneses Para Ado La canción en sí creo que es como una historia Te están contando como una historia Y el ritmo varía durante la canción Me gusta mucho ahorita que está marcando una batería Que está aquí como en constante Marcando el ritmo Y podemos escuchar sus voces Que otra vez están un poco más tranquilas Pero con esa potencia y esa frescura Que las caracteriza a ambas Siento que Hatsune Miku está en este momento Pues se escucha su voz bastante aguda En contraste con Ado Quien tiene esa voz Pues que es con mucha potencia Y tiene mucho cuerpo Entonces podemos Como que el contraste de ambas voces Va muy bien Porque creo que son voces que son muy similares Pero al mismo tiempo tienen Una cantidad de diferencias Pero impresionantes Estamos hablando de niveles muy, muy altos De voces Así que esto está increíble Vamos a terminar de ver Sube de tono No hay ¡No hay ni! Vamos a terminar de ver No hay Si no hay No hay No hay No hay Esto está impresionante. Wow. Wow. Thank you. wow la verdad es que esta canción no me la esperaba que fuera a ser así siento que tiene mucho la esencia de Ado, durante toda la canción pudimos ver la calidad de su voz la interpretación en conjunto con Hatsune Miku quien también tiene esa particular voz que a mucha gente le ha gustado a pesar de ser un producto de una computadora, creo que muchas personas se han sentido realmente identificadas con esta artista y al ver que dos de sus ídolos se han juntado pues creo que está genial así que yo quiero que ustedes vayan a los comentarios y me cuenten qué opinaron de este junte sé que Ado va a tener un world tour que va a estar el próximo año por muchos países visitando así que creo que esto son también noticias muy buenas para todos sus fans así que vayan y me cuentan cuál debería ser mi próxima reacción de Ado no olviden ir a suscribirse a mi canal y darle click en la campanita para que no se pierdan ningún video y nos vemos en la próxima chao chao ¡Gracias!